Vamos, vamos, ahorita pueden ir ustedes a ver ahí cómo está funcionando todo. En entrevista con los medios de comunicación, el gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías, aseguró que el acueducto Independencia, que inició operaciones el pasado 30 de marzo, sigue en funcionamiento. El mandatario sonorense agradeció al gobierno federal por el apoyo recibido principalmente a través de la Comisión Nacional del Agua y su director, David Corenfeo. Fui en tres días al reservorio y no había movimiento de agua y todo. No puede ser cierto eso. Y yo te reto que me lo demuestres, porque todos los días está trabajando. Personal de CanalSonora.com se trasladó a las instalaciones del reservorio ubicadas al oriente de Hermosillo para constatar que efectivamente las bombas siguen trabajando y lo siguen llenando del vital líquido.